Ay, 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 hoy vamos a aumentar unas cuantas libritas, ya que nos acompaña Frances de Unique Cakes. ¿Cómo estás, Frances? Hola, Giselle, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y todas esas delicias, Dios mío, que vamos a hablar un poco más de ellas más adelante. Claro. Pero antes, quiero que me platicas un poco de Unique Cakes. Pues, Unique Cakes by Frances comenzó acá en Orlando, alrededor de hace como unos siete años, pero vengo desde Puerto Rico y allá, alrededor de ya diez años en Puerto Rico y siete acá. Llevo como 17 años laburando cakes para todas las ocasiones. Wow, sí. ¿Hubo alguna inspiración? Mira, realmente he sido una mujer que le gustan mucho las cosas manuales. Creo que lo traigo de mis dos abuelas, tengo que decirlo. Siempre me ha gustado ser muy creativa, dibujaba mucho cuando niña. Y básicamente eso se quedó en el subconsciente o inconsciente nuestro. Y entonces en ese caso, pues, empecé a desarrollar algunos diseños. Y dije, bueno, quién sabe, algún día los utilizaré. Así que luego con esto, pues, uno va creciendo y va haciéndose profesional. Crecen los niños, van en el proceso de crecimiento de los niños. Y ahí entonces es donde tú empiezas a reconsiderar dónde quieres estar. Si prefieres ser una madre que también haya, sea productiva y genere o precisamente te vas al área profesional. Así que desde hace 17 años sí estoy confeccionando cakes, hago pastries y hago postres. Y realmente me apasiona, Giselle. Y me fascina hacerlo. Es bien divertido. Creo que es tan lindo cuando uno encuentra algo que realmente disfruta. Así es, así es. No hay nada mejor cuando tú haces algo que lo haces con amor, que lo haces desde el alma, que lo llevas y lo transportas. Toda esa pasión y ese corazón desemborda todo lo que sientes a través de lo que haces en tus manos. Y esta es una de las cosas que yo vengo haciendo hace mucho tiempo. Y se ve todo hermoso, todos esos diseños. ¿Y por qué no me hablas un poco de, vamos a suponer este bizcocho que está aquí? Me imagino que es un bizcocho para bodas, ¿verdad? Exacto. Ambos cakes que tengo acá en display que pueden apreciar son para ocasión de bodas. Estos en particular pues hablamos con los novios. Básicamente lo que hacemos en Unique Cakes by Francis es hacer una cita con los futuros novios. En ella nos sentamos y en la consulta básicamente traemos toda la información que ellos quieren que esté desplegada en su cake. O sea, qué cosas especiales. Hay algunos que son bien extravagantes en sus diseños, hay otros que son un poquito más modernos, hay otros que son más contemporáneos, hay otros que son más tradicionales. Pero básicamente traemos con la entrevista todo lo que ellos interesan ver en su cake. Porque ese es cake de dos sueños, ¿no? Yo creo que es más la novia que el novio en estas cosas. Yo creo que sí. Y básicamente lo que traigo con esto es pues buscamos diferentes alternativas, les muestro diseños, les traigo otras ideas y de ahí vamos elaborando hasta que al final se hace un sketch o un dibujo donde realmente yo les presento a ellos cómo va a verse el cake al final. Aquí tengo ya mi cake para mi boda. ¿Qué tú crees? ¿Ese ya es? Sí, ya. Ya estoy enamorada de este bizcocho. Va a ser mi cake para mi boda. Ya tenemos boda con Giselle. Giselle, tienes que hacer la cita para que vayamos al tasting y así puedan deleitar tú y tu pareja de todo lo que nosotros hacemos allá en la tienda. Háblame de los diseños así bien extravagantes que has tenido que hacer. Oh my God. Extravagante. Estuve un quinceañero hace unos años que tuve el honor. Ese era de Phantom de Opera. Bien interesante porque estuve tratando de buscar mucha información a través del internet, viendo a ver si conseguía algunos diseños similares para tomar ideas, ¿no? Porque de esto, pues, el internet nos ayuda muchísimo. Es una herramienta muy útil. Y lo que estuve haciendo era buscando alternativas y que me quedó con irme al teatro donde celebraban, obviamente, la obra y traer la información de ese teatro para plasmarla en un cake. Y lo que hice con eso fue, en uno de los niveles se recreó todos los balcones con luces. Tenía luces incorporadas, en la parte de las cortinas y en la parte de arriba tenía otros diseños, incluyendo la máscara, tenía el pentagrama de la música y en adición a eso también tenía lo básico, que es la rosa roja, ¿no? Así que sí, eso ha sido uno de los más extravagantes que he hecho. Ahora, ¿cuánto tiempo esto hace para uno de estos bizcochos y se toma a ti? Bueno, si hablamos de hornearlo hasta finalizarlo, estamos hablando, pues, puede ser entre seis y ocho horas. Si unimos todas esas horas entre hornear y preparar el trabajo, preparar piezas, como en este caso, que tenemos que preparar algunas piezas, o en el mismo caso, hacer flores de anticipación, porque esto hay que dejarlo secar, sí puede demorar desde seis a ocho horas. Bueno, vamos a seguir hablando con Francis de Unique Cakes. Es que no se muevan, que ya mismo regresamos con mucho más de Entre Nos. ¡Gracias!